vamos a grabar al destroyer con el miedo que le tiene el carrito si viene por el carrito vamos a grabar al destroyer, vamos a grabar al destroyer, vamos a grabar al destroyer miren, miren al destroyer, le tiene miedo al carrito se está llevando el teléfono, ok disculpen hermanos, disculpen, vamos a ponerle un trade para que se acerque al carrito mal carrito mal carrito mal carrito mal carrito el carrito el carrito viene con un 3, con los 3 y en el carrito ¡Gracias! Mira el carrito, ve ¡Gracias! 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 Como lleva un ahi ¡Gracias! No sabe que ya se cae el pie. 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 No sabe que ya se cae el pie.